señoras y señores llegó el junkie los chefs voy a preparar una ensalada de fruta especial que nadie la ha hecho así que pendiente el vídeo para que copie y pegue ahora vamos estos son los ingredientes pimienta una manzana melón un queso feta que es como el queso costeño y menta eso va a quedar puteado nos vemos ahora la manzana en cuadritos y una ensalada de fruta saludable para todos los calores una avena sana natural y el melón lo partimos en cuadritos lo echamos en el uso de vidrio para preparar la ensalada también va a picar en cuadritos como las manzanas van en cuadritos paso a paso ahora vamos con el ingrediente número 2 de la manzana viene el melón se parte así un pedacito en cuadritos y disfrutamos y disfrutamos de una ensalada de fruta al natural este es el segundo ingrediente el melón ya les hago ver el tercer ingrediente este es el tercer ingrediente el queso lo pueden conseguir feta también parecido al costeño un queso muy bueno que le da también un toque de sabor a esta ensalada de fruta ya saben ya saben no nadie lo hace como el yonki tercer ingrediente es muy sencillo hacerlo esto es una vaina chevere y no es nocivo para la salud así que pueden hacerlo en casa si quieren lo pueden comer todos los días tanto no se da bien la mentica le va a dar un toque de sabor especial tienen hojitas de menta natural chevere no mucha no un poquito como para que se sienta un poquito la diferencia entonces la hacen así la parte en así con la mano lo quiteamos lo hacemos en la ventura y ahora con la adherencia ya saben no y echamos un poquito de pimienta y y un toque de pimienta un toque de pimienta y lo vamos a revolver eso va a quedar puteado le echamos un poquito de oliva como para darle un toque de sabor al final un poquito y ya esta bueno bueno mi gente espero que les haya gustado y es sencilla de hacer pocos ingredientes y no cuesta mucho el junkie el chef y y y y y y